¡Hola! Yo soy Nancy Yunes y voy a darles hoy una clase de fitball baquetas. Necesitamos unas baquetas, pueden ser de plástico, de madera o si no cuentas con unas, unas palitas de la cocina te van a servir muy bien. Estas palitas de madera que están súper resistentes, esas, esas nos van a servir. Así que prepárate con tu pelota, puedes tener una toalla enrollada para hacer la base. Si tienes uno de estos que desocuparon tus hijos de natación, pégalos con Durex, haz un círculo. No necesitas gastar, no necesitas invertirle tanto, es solamente una base para que la pelota no camine, no se vaya de donde tú vas a estar trabajando. Así que vamos a necesitar la base, la pelota de fitball. Es una pelota suiza, la puedes conseguir en cualquier súper. Debe de decir en la caja 55 centímetros o 65, ¿sale? Para hacer nuestra clase y las baquetas o palitas. Pon una música de tu agrado porque está muy padre hacer la clase con música, ¿sale? Vamos a empezar marcando como marcha de lado a lado, como un básico, ¿sí? Subes tus baquetas o tus palitas, pegas en la parte superior. Un, tres de pecho, aprietas hacia el pecho, haces tu movimiento en pie, sigue igual y cambia en el movimiento de brazos. Arco iris es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿sale? Vamos a pegarlo todo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arco iris es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos vamos a regresar y vamos a hacer un movimiento rápido, apretando la baqueta a la palita para trabajar brazo. Estamos en sentadilla. Paramos y vamos a empezar a lateral, pego con la baqueta de tu mano derecha y sale la pierna derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y sentadilla de regreso. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, paramos. Si juntamos todo, nos va a quedar una coreografía chiquita de baquetas. Vamos a tratar de hacerlo nuevamente desde básico. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Arco iris. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, brazos arriba. Cinco, seis, siete, ocho. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De regreso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Hasta ahí hicimos todo lo que habíamos montado separadito. Ahora vamos a agregarle, ¿qué queremos hacer? Con la misma baqueta podemos pegar y alzar, pegar y alzar. Estamos trabajando glúten. ¿Sale? Cualquier movimiento lo podemos hacer con la pelota. Y estamos trabajando de una manera divertida. También tus hijos se pueden poner a hacer la clase contigo. Pega todo, repítelo varias veces y vas a tener una rutina o una clase completa de Fitball Baquetas. Les dejo esta clase. Espero que me sigan en Instagram, Fitball Nancy Yunes. Gracias. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!